Amalia Batista, Amalia Bayombe que tiene esa negra que amarra a los hombres Amalia Batista, Amalia Bayombe que tiene esa negrona linda mamá que amarra a los hombres Amalia Batista, Amalia Bayombe que tiene esa negra que amarra a los hombres Ella no me amarra a mí porque no me da la gana, le tiro la palangana y le doy Amalia Batista, Amalia Bayombe que tiene esa negra que amarra a los hombres Yo no soy como Julián, ni tampoco como Andrés, a mí no me va a amarrar porque yo tengo mi H y lo sabe usted Amalia Batista, Amalia Bayombe que tiene esa negra que amarra a los hombres Amalia Bayombe que tiene esa negra que amarra a los hombres Amalia Bayombe que tiene esa negra que amarra a los hombres Amalia Bayombe que tiene esa negra que amarra a los hombres Amalia Bayombe que tiene esa negra que amarra a los hombres Amalia Bayombe que tiene esa negra que amarra a los hombres Amalia Bayombe que tiene esa negra que amarra a los hombres Amalia Bayombe que tiene esa negra que amarra a los hombres Amalia Bayombe que tiene esa negra que amarra a los hombres Amalia Bayombe que tiene esa negra que amarra a los hombres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!